¿Cómo vamos? Con este gran huracán No quiere bailar la sonia Pásate a la grabación de la sonia Ay, que ya los... ¿Y que ya los está ensayando? Sí ¡Diablo! ¡Ay Dios mío! ¡No, no, no! ¡Abrir la reambre y viene! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Se arruinó? Sí Se arruinó la... Este es el sombrerito mío era y la sonia me lo volvió No, pero mío era Va a seguir lloviendo en la noche Yo lo estaba guardando para mis hijos y la sonia me dejó de quitar Y desde hoy viernes iban a estar los copiosos Sí, hasta con nortecito se quiere venir Un buen bombazo de agua gente Miren Ahí ya está Te vas a mojar No es Después de que pase Una bolsa de lavaduras hajajá no así como olían está serio gente y una cucharada de arroz mire gente que hoy si ya somos joven mire hoy si ya le echaron yo no lloriqueo cuando me voy no anda bien mal cuja la noche no me ha dejado dormir cuja la noche no me ha dejado dormir cuja la noche que le va el gorda que le me enferma a vos pues ya no le voy a contar cuando mi gorda me enferma ya no le voy a contar ya no le voy a contar este no me va a contar ahí aguanta usted sola la enfermedad de tu bordo Usted y yo. No, no me van a andar chillando. Háganse hombre. Usted dijo que viviera en mi infancia. Sí, pues sí, verdad que vivía en mi infancia. Pero por rato. No todos los días. Así es todos los días, llueve todos los días para que vivan. Tancho. No, ya no le quitaron eso. Miriam Tancho. A ver quién le pudo así. Miriam Tancho tiene. Porrita. Venga hijo, no me vayas a meter. A mí ya me dijeron que los leches están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? No le oí. No le oí. No le oí. No le oí. Ya pusieron café a jarro, quita leche, está mojando. No le oí. No le oí. Veníamos ya. No, no le oí. No le oí. Pero no te puedes echar un tubo. Pues sí. Pero espera. Pero como si viste. Yo puedo tomar café. Pero si me regalamos un poquito de arroz de leche yo me lo como también. Pero no hay problema. No. ¡Buenos hermanos! no voy a comer bien pero el arroz me gustó seco solo el sabostito todo seco que vio comela tiene unos licuados no pero tiene que llevar bastante hielo para no sentirse tanto no no sabe cuando hay hielo así como croce si no 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 ya no quieres ya no quieres si no 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 hue huele de rico hue 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 Todavía Ayer le dijo que los voy a dejar Sí, no iba a pasar Vaya, sírvanle pues al que va a comer Vaya, bicha, sírvanse Ah, no, mujeres no les gusta que les diga bicha No, que el bicho, vamos pues dijo, ajá, nos dijo bicha Están viejas ya con el guayetín Entonces para qué nos dice bicha Ya entramos a la vejez, ya no le puedo decir Usted, usted Ya entramos a menos pausa La energía estuvo ya Sí, ya me pasó ya La Mati está bien en eso, entrando A mí poquito, me falta ¿Qué dice? Vaya, viste No, pero no va a pasar de la vuelta Por allá, ve Tiene miedo que lo vaya a revolcar Toda chica Aquí pasa Vaya, pues vamos a ver si A mí me gusta tibio Sí, pero para que se me entibie Por favor ¿Y este en qué? ¿Cómo se toma, chinga? Diga, se le venga a enseñar cómo se toma, dice tu tía ¡Chinga! No, por favor No me saca mucho, un poquito Esto por... ¿Usted? Otro poquito ¿Cómo se lo te come? ¿Cómo se come? Ay, usted con las patas Vamos a ver, tal vez Bien, ya va a venir mi papi por ahí Le podemos guardar en una comidera Con este clima es bueno comerse un poquito de... De boladito ¿Qué dice usted no va a tomar, pues? A José Dice que por la abellida lo tomo a usted A usted lo voy a poner a la baja ¿Alexi, usted quiere? Sí, un poquito Vaya, lleve el obvio Con este, ve Con este Con este Con este Miren, gente, qué bueno quedó este Este Ah, la milla es cebo Voy a agarrar una cucharita Para Es la yo, dijo ¿Un tenedor? ¿Un tenedor? ¿Así? Ajá Mejor que llueva Ayer no les cuesta ir caminando No es que nadando Ajá Nada más Y por si la pesta la calle ¿No te puedo hacer este camisado? Sí Ajá ¿Y qué no va a Zambutir, pues? Ajá Vaya, miren, gente Voy a comer esto Así que Los fuimos, gente Gracias por haberlos acompañado En estos videos Nos vamos a echar este Arrocito Muchas bendiciones Para todos ¡Ah, no, ve!